Oleta Maquiatón, mal parado también Don José, se dio la salida ya, dispare a por dentro, contrapunto se va a la punta por medio cuerpo, Manolini, se la acomoda a segundo, Grand Nessworth entra en el tercero, en el cuarto lugar, viene avanzando por fuera, Dixie DJ, después va quedando por la parte interior, Dundee Dial, a 1400 metros Manolini, mantiene una cabeza afuera presionando, Grand Nessworth temprano, contrapunto en el tercero, en el cuarto lugar Don José, Maquiatón está atrás, Dundee Dial, en el último está Dixie DJ, a 1200 metros, adelante se fue Grand Nessworth con cuerpo y medio, en el segundo queda Manolini, contrapunto en el tercero a cuerpo y medio, Don José queda en el cuarto afuera, Dixie DJ, después Maquiatón, último Tundee Dial, cuando faltan mil metros, por delante Grand Nessworth con cinco cuerpos, segundo está Manolini, contrapunto en el tercero, en el cuarto lugar, viene avanzando Don José por la parte del medio, está Dundee Dial, adelante está Grand Nessworth con cuatro cuerpos, Manolini, sale a buscarlo en el segundo, en el tercer puesto, viene avanzando por la parte de afuera, Dundee Dial, contrapunto, queda en el cuarto lugar por la parte del medio, trata de mover después Don José, adelante está Grand Nessworth, Manolini, por la parte de afuera, inicia un ataque, en el tercer puesto, unos cinco cuerpos, va quedando contrapunto, cuando doblan la curva, adelante está Grand Nessworth, Manolini, por la parte de afuera, es su enemigo, en el tercero adentro, sigue contrapunto, cuando faltan 350, adelante sigue Grand Nessworth, Manolini por fuera, lo viene a buscar en el tercero, está contrapunto, adelante está Grand Nessworth, Manolini está segundo, tercero contrapunto, Gran Nessworth se defiende, viene Manolini tratando de buscarlo, tercero contrapunto, Gran Nessworth con cuerpo y medio, Manolini está segundo, adelante está Grand Nessworth, está midiendo Manolini, gana Grand Nessworth, segundo para Manolini, después contrapunto, más atrás, Maquiatón, Tundee Dial, Dixitie en el último, Don José. ¡Gracias! Gracias por ver el video